Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Comparte, suscríbete y regálanos tu like. Will Salgado reacciona a los videos filtrados donde estaba cerca de los diputados de Nuevas Ideas. Ahora, declaraciones de Will Salgado. Ahora bien, antes que todo, queremos ver algo que le hable a la oposición. Y lo van a ver ustedes acá, miren. Encuesta de Sid Gallon coloca a Bukele con la mayor aprobación de gestión en Latinoamérica. Nayib Bukele obtuvo el 92% de aprobación, siendo el mejor evaluado. El presidente de la República, Nayib Bukele, y su esposa, Gabriela Bukele, en la toma de posesión de su segundo mandato presidencial, la encuesta de aprobación de la gestión presidencial Sid Gallon colocó al presidente Nayib Bukele como el mejor evaluado entre los mandatarios de Latinoamérica. De acuerdo con Sid Gallon Bukele, obtuvo un porcentaje del 92% de aprobación en la encuesta realizada en mayo de 2024. En segunda posición se ubicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abiner, quien fue reelecto para su segundo mandato en mayo de 2024. El economista consiguió consolidar sus políticas económicas y especialmente sus medidas contra la migración de Haití. Rodrigo Chávez, mandatario de Costa Rica, aparece en la tercera posición de la encuesta con un 55% de aprobación. En la primera gráfica de la encuesta elaborada por la Sid Gallon, aparece el presidente ecuatoriano Daniel Novoa con un porcentaje del 48% y el presidente argentino Javier Milei con un 36%. Pero bueno, ahora veamos. Ahí pueden ver ustedes donde el presidente Bukele sigue liderando el primer lugar de los mandatarios más evaluados. Entre otras cosas, integración capacita a más de mil jóvenes aspirantes a becas universitarias. Durante el fin de semana, los más de mil bachilleres recibieron un curso sobre ADN, de la pobreza y la cultura, integración como parte de los requisitos para poder recibir una beca, facilidades por el gobierno para continuar los estudios universitarios. Más de mil bachilleres se hicieron presentes este sábado y domingo a la sede central de la dirección de integración ubicada en la colonia Zacamil, en el Distrito Mexicano, municipio de San Salvador, centro, para continuar con su preparación y aspirar a una de las 7 mil becas universitarias gestionadas por el gobierno a través de dicha institución. Bueno, señores, entre otras cosas, Wil Salgado reacciona sobre el video que se viralizó sobre él. Y aquí está la primera reacción de Wil Salgado y dice Ya vi que me andan cortos los paparazzis, dijo Wil Salgado en su cuenta de Twitter. Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Sobre este video que hicimos ayer, pero se lo vamos a poner otra vez. Así que oficialmente nos vamos a relajar, comer rico y celebrar en Mariposa Beach Club. ¡Ah, sí! ¡Vale! Bueno, ya vieron quién está ahí, señor. ¡No, ya vieron quién está! Bueno, sobre ese video fue la respuesta a la reacción de Will Salgado y responde Will Salgado ante la polémica ya vi que me andan cortos los paparazzi aquí tenemos otro video que él ha puesto donde está entrevistando que está entrevistando al alcalde de Santa Tecla, el señor Henry Flores así que vamos a ver cuáles fueron las preguntas que le hizo a Henry Flores Estamos con nuestro buen amigo, el alcalde de Santa Tecla, mi querido amigo Henry que anda en el Tamarindo, en la playa del Maculís en la inauguración de este lindo complejo Mariposa mi querido amigo, ¿qué lo ha motivado a venir por estos lados? Bueno, primero me alegra verlo, un buen amigo Will Salgado en el oriente del país tenía días de no verlo, pero qué bueno verlo acá nuevamente y nos hemos dejado venir porque los propietarios de este nuevo lugar en La Unión son buenos amigos, estuvieron hace unos días en el Palacio Tecleño donde me estaban comentando sobre las inversiones que están haciendo acá más de un millón de dólares en la inversión de Mariposa Beach y nos alegra porque de hecho uno de ellos es ecuatoriano, su esposa es salvadoreña y eso demuestra que el presidente Nayibuque le ha puesto al país en un pedestal grande donde todo mundo quiere invertir y por eso nosotros como alcaldes, como gobierno también estamos apoyando a estos inversionistas y animándoles a que sigan adelante, que no se sientan solos Qué bueno, y usted en Santa Tecla también apoya la inversión a través de hacer más fáciles los trámites para construcción Sí, de hecho nosotros allá en la zona metropolitana bueno, TVO lo ven en la zona metropolitana bastante recién me acaban de nombrar como un secretario de los alcaldes de la zona metropolitana y presidente también de la asociación de alcaldes de la Libertad Sur que es la zona del Sur City entonces les estoy haciendo la invitación a todos los empresarios que quieran invertir nosotros hemos abierto una oficina en Santa Tecla donde les ayudamos desde la inscripción de su negocio, la asesoría porque hay veces que los empresarios tal vez no saben que también las alcaldías dan permisos que tienen que hacer Desconocen la transitología Desconocen, entonces compran un terreno o hacen una inversión y cuando vienen se dan cuenta que tienen que empezar de cero entonces nosotros queremos asesorarlos, invitarlos primero de que El Salvador, ahora como dijo el presidente hemos ya logrado 5 años de seguridad hoy 5 años de la economía y como alcalde de Santa Tecla, Libertad Sur queremos ayudarles también Muchísimas gracias señor alcalde y bienvenido a Maculis, la unión al complejo turístico La Mariposa Bueno señores, miren esto, saben que representa una bofetada para todos los chambrosos que andaban diciendo que Will Salgado había huido verdad esto es como una respuesta como quien dice yo no me he ido del país yo no he huido como muchos dicen que para que no me pesquen me voy a ir como que dice el dicho el que nada debe nada teme bueno yo no más oleso le puedo decir no puedo meter las manos al fuego por Will Salgado ni lo estoy defendiendo simplemente como subir estos videos es como cayéndole la trompa a aquellos que decían Will Salgado ya salió del país ya no está la bancada sea no dejó ir porque tiene cola que le pise incluyendo a pesar de que el señor Alex alcalde de 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 San Miguel ha ido a a poner un aviso a la fiscalía de irregularidades que ha encontrado en la municipalidad cuando Will Salgado era alcalde verdad pero mire yo lo miro relajado tranquilo como quien dice yo no he salido corriendo yo no me he ido del país aquí estoy e incluso está entrevistando a la gente vaya babosada toma para que se entretenga aquí tenemos otro que entrevistó si o no es una forma de callar a todos los que andaban diciendo que ya estaba en Estados Unidos que ya estaba en México que se había ido para Honduras yo miré en las redes como decían que se había ido del país pero bueno veamos el otro video en la inauguración de mariposa en el maculis nos encontramos a nuestro buen amigo el cónsul general en Maryland y él nos va a comentar nos va a contar cómo fue encontrándose con estos salvadoreños cómo fue poniéndole esa mente ese granito en la mente de venir a invertir en un departamento que es diferente al de ellos porque ellos son de un solután de tan suela y decidieron invertir en una playa de la unión sí bueno gracias por estar acá con nosotros bueno es una alegría grande que estar acá iniciamos esto gracias pues a nuestro presidente David Bukele que nos dio el mandato en Placo Catlán de poder proyectar el desarrollo del país así fue como hace como tres años por ahí por el mes de marzo hicimos la primera gran campaña de cómo invertir en el salvador cómo la diáspora podría hacer uso en ese momento de Proeza Bandezal del departamento de turismo para poder invertir en el salvador y especialmente en esta área donde se iba a desarrollar el turismo y así como los esposos María José y Javier Solís toman la decisión de venir acá aunque son de un solután ellos sabían que esta área es la área de desarrollo y así como toman la decisión a través de ese primer acercamiento que tuvimos en ese programa de desarrollo local que estábamos presentando de cómo invertir cómo la diáspora podía invertir en el país y ahora se está dando a feliz término este gran complejo turístico así que es una alegría inmensa y siempre está contemplado dentro de los programas de desarrollo de nuestro presidente Neid Buskele y estos cinco años sigue para arriba el desarrollo así que ven acá a desarrollar al país y aportar tu granito de arena gracias señor consul le agradecemos que haya motivado y que ande motivando a más salvadoreños a invertir en nuestra patria eso es lo que queremos porque ahora ustedes ven esto se ha inaugurado pero lo que hemos generado más de 100 empleos directos y más de 1200 empleos indirectos eso es lo que quiere nuestro presidente Neid Buskele generar las condiciones de vida adecuadas en todo bueno mire que bonito ha generado más de 100 empleos directos y más de 1200 indirectos que bonito la verdad el lugar está hermoso la verdad el lugar el lugar está hermoso verdad así que para aquellos que quieren ir a chostear a pasar sus vacaciones allá a la Unión ve que bonito mire y bueno ahí está Will Salgado como se llama entrevistándolos verdad sin saber que lo andaban monitoreando que lo andaban bien cortito como él dice vaya dice no sabía que andaban los paparazzi bien cerca dice bien corto mi anda vaya de una forma verdad entonces esas son las declaraciones o las entrevistas o mejor dicho las si se puede decir así las entrevistas que le hizo Will Salgado al actual alcalde Henry y también a los otros señores en la inauguración del complejo turístico mariposa en la playa maquilisgua el tamarindo oriente tiene valor así que si usted quiere darse dar una choteada vaya allá a vacilar a las playas el tamarindo en la playa el maquilisgua el tamarindo ahí va a encontrar esto es en el oriente va a encontrar el complejo turístico la mariposa verdad donde usted puede hacer sus reservaciones precios accesibles para que la pase rico verdad usted que va a tener vacaciones para ir para El Salvador pues vaya destrésese y vaya a disfrutar de este bonito lugar que han colocado allá ahora bien ahora nos vamos a otro tema en la en el canal de de diálogo 21 con Ernesto el siguiente video los créditos son para diálogo 21 con Ernesto López en lo cual los panelistas de Cirillo hablaron sobre veamos lo que ellos hablaron sobre el presidente y callar de la boca y sin sin renegar como fue que dijo sin quejarse sin quejarse pero es que la gente está en esa dinámica desde hace rato y no le cuesta de la UFG decía menos carne más esperanza o algo así es decir esa dinámica ya la tiene desde antes por eso eso es lo que explica precisamente la venida de todas estas delegaciones internacionales y que estas delegaciones y presidentes que vinieron y gobiernos nos tengan la postura que quisiera mucha gente de la oposición que les dice mire ustedes deberían de ser ustedes deberían de actuar como van a actuar las delegaciones internacionales muy a pesar de que sepan que las condiciones en las cuales se llevó el posicionamiento de una segunda elección del presidente Bukele como van a no venir o a no presentarse si aquí adentro no hay ninguna posición o disposición de grupos grandes de marchas enormes que estén en contra de la administración aquí lo que tenemos y los poquitos que están en contra ni ellos se ponen de acuerdo si pero es que esos poquitos que están en contra hay un montón de voceros que me dan la impresión que les pagan para hacer la oposición ideal pero esa es mi mala pensada porque demasiados errores comete esa oposición como para para que esté en el mundo en el mundo ideal el presidente con una posición bien bien torpe y con las peores decisiones pero creo que evidentemente claro los norteamericanos es que mira los norteamericanos no solo vienen la delegación esta no solo viene a la toma de posición no solo se van a bailar y a comer en la noche a la cena sino que al día siguiente se van al lago a hacer ahí un día de campo o sea eso es unos novios bien contentos yo recuerdo yo recuerdo que Abraham Lincoln decía entre digamos muchas frases que quedaron marcadas a lo largo de la historia que el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad a la hora de ser los juramentos sí pero el compromiso es del presidente en conseguir cumplir llenar los vacíos y cumplir las necesidades de la población pero como vuelvo y repito no dijo nada estratégico en el discurso más que yo voy a tomar decisiones a la luz del señor y ustedes hacen caso que no necesitaba no dijo otra cosa porque nunca la dice no necesitaba decir nada estratégico imagínate que diga algo y ¿quién dice que necesitaba no necesitaba decir algo que es importante para saber que es lo que está hablando yo recuerdo al al presidente Sánchez Serén hablar de kilowatts de agua y toda esa cosa y eso no era nada estratégico y pedirle que se levantara a las personas discapacitadas que se levantaran entonces venimos de ese tipo de discurso yo creo que el presidente en su discurso pide el apoyo vaya lo está diciendo la Bessi Río que a la oposición le pagan por ser pasmados por ser dundos razón tuvo el señor Ernesto Castro en decir es que son pasmados es que son dundos dijo el señor Ernesto Castro son pasmados esa es la oposición hasta la Bessi los tiene por maje por no decir otra palabra para que aprendan esta bola de arruinado la oposición creyó de que al no ir a la toma de posesión iban a dar un impacto a nivel mundial o a nivel internacional nadie se dio cuenta por eso el presidente en el discurso los terminó de sepultar oposición oposición insignificante les digo no valen ni jota ni mango pero ahí andan ahí andan hablando en los medios de comunicación que son esperanzas que son que son la voz emergente que son la voz del pueblo que están por luchar por el pueblo que aquí que allá que no sé qué no hombre ya creen la mujer maravilla y el pueblo de payasos los tiene risa dan los otros que ni para ni tienen ni diputados ni ni alcaldes ni presidentes los del FMLN están peores diciendo que van a luchar que van a empoderar al FMLN dice no hombre perdona los padrolivos porque no saben lo que dicen la bola de arreinado pero bueno por fin dijo algo bueno la vez y río que la oposición es una oposición torpe que les pagan por ser dundo yo no dije yo dijera otra cosa les pagan por ser me mardo la lengua mejor continuemos escuchando las declaraciones que dieron acá como repito los créditos son para el programa de diálogo 21 con Ernesto López verdad todos los viernes tienen ellos como panelista a Tania Pastor a Bessy Rillo y también al experto Contrera vamos al video por las decisiones que pueda tomar así como acuérdense que los ataques los ataques que han recibido este gobierno bueno yo creo que terminó el quinquenio pasado en tema de seguridad los ataques no vinieron internamente nada más internamente una oposición si ahí está que para mí no hay oposición hay opositores que esa es una cuestión diferente hay personas opositores aislados pero no hay una oposición estructurada entonces los ataques a la seguridad venían de esos opositores pero más que todo venían de fuera de medios internacionales de ningún gobierno sino que de medios internacionales entonces el mensaje de apoyo que pide el presidente para las medidas económicas de dónde está esperando ataques obviamente de los opositores que todavía están acá y de la gente que va a estar afuera que puede ser ojalá que no pero puede ser el FMI puede ser la CEPAL pueden ser diferentes instituciones o organizaciones internacionales o incluso medios internacionales y a esos es que le dice el presidente a la gente le dice defiéndanos ante estos no es contra el funcionario que está haciendo mal su trabajo la gente puede quejarse de hecho el presidente ya ha dejado colgado el tweet que dice la gente puede exigir remover pedir etcétera entonces si uno quiere buscar ese mensaje de obediencia no es tal sino que lo que está buscando es que defienda la población lo que ha votado y eso es lo que la gente votó por las decisiones pero es para esos enemigos externos que van a hablar que dice ah se los han inventado que el pobre George Soros ni sabe que existe el salvador nombre si ahí están financiando y miren ustedes cuando un medio de estos medios opositores menciona algo contra el gobierno lo replican casi en automático varias agencias internacionales de noticias entonces ahí es donde dice uno no es así no es así no más si alguien escribe un editorial en un periódico de acá no lo retoma otra esas instituciones de publicidad o cosas así pero si la oposición dice algo rapidito están en otros medios internacionales o sea ahí ves que de verdad hay una red de ataque contra eso exacto los medios chayoteros bueno tenemos que Telemundo ahí estuvo hasta fue a entrevistar a la Ingrid Escobar de esa babosada que nos sirve socorro jurídico ahí la fue a entrevistar y sacó el reportaje dándole eco o dándole que que ellos están luchando por los derechos humanos de la población lo chistoso que socorro jurídico fue fundado en el 2022 o sea del 2022 hacia atrás la población no valía sus derechos del 2022 para hacia atrás o digamos del 2019 cuando llegó el presidente hacia atrás no valía media vez entró al régimen de sección a combatir los delincuentes los terroristas salió a socorro jurídico que nos da a entender que antes socorro jurídico se hacía bruto ciego sordo y mudo ante las atrocidades que hacían los delincuentes terroristas pandilleros contra la población donde cada día mataban decenas de salvadoreños pero ahí la Ingrid Escobar con la boca cerrada no le nació levantar socorro jurídico ahora que el país o que el gobierno empezó a atrapar para los delincuentes ahora resulta que a la Ingrid Escobar le nace un gran amor por la población salvadoreña hipócritas pero bueno ahí dejemos esa bola de arruinado sin oficio recuerden pueblo salvadoreño que tengo mi segundo canal cachimbón que se llama La Neta SB es de gratis de Choto buscanos en nuestro segundo canal donde hicimos un en vivo que se tituló cae alcalde de arena ahorita así que buscanme en mi segundo canal La Neta SB es de gratis de Choto todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder así que te espero en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud lulu chau 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 chau